La Negra Tengo una negra rebelde que le da distinta furia Pero la que yo prefiero es cuando besa con locura La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere pero yo sí quiero a mi negrita La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere buta La Negra dice que ella no me quiere buta